50% bárbaro con Marco Aurelio. Nos encontramos en una nueva sesión, una nueva entrevista y esta vez con la artista plástica Irina González. ¿Cómo estás Irina? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, un poquito resfriada, pero bien, dentro de todo. Para quienes no conocen a Irina, o en todo caso sí la conocen, Irina es grabadora, artista plástica, y bueno, hoy nos hemos reunido con ella para poder indagar un poco en la identidad artística de esta gran artista que ya tiene varios años ejerciendo la profesión, y tengo entendido que es egresada de la Escuela Nacional de Villas Artes y bueno, ya ahora tiene una interesante producción que ha ido mostrando en estos últimos años y bueno, nos vamos a dar un tiempo con ella para poder pedirle que nos ayude un poco a descifrar y a descubrir qué hay detrás de la identidad de Irina. A ver, Irina, la primera pregunta que tendría que hacerte, en todo caso para situarnos en el tema de las identidades, ¿cómo empieza tu afición, tu voluntad, tu necesidad de hacer arte? Yo creo que ya desde chica ya me gustaba, o sea, tenía inclinaciones como artísticas, o sea, lo recuerdo clarísimo, ¿no? Cuando estaba desde el colegio, ¿no? Primaria, secundaria, siempre me gustaba dibujar, ¿no? Pintar o buscaba otras maneras alternativas a pintar, ¿no? O sea, por ese lado creo que tenía cierta creatividad. O sea, y ya creo que saliendo del colegio, o sea, no pensaba en estudiar arte en sí, pero se dio en el camino que una amiga, este, ese momento creo que no podía estudiar en una universidad, iba a estudiar contabilidad, o sea, otra cosa. Es más, ingresé a la San Martín, pero no, no iba a poder estudiar ese momento. Y son cosas de la vida que una amiga se metió al Museo de Arte de Lima y me dijo, Irina, ¿no te quieres meter también, no? Y yo le dije, este, que bueno, a ver, voy a ver, ¿no? Si me puedo meter. Y ya hablé con mi mamá y con mi papá y me metí a dibujo y a pintura porque a mí siempre me gustaba. Cosas de la vida, mi amiga no se metió al curso de fotografía que ella quería y yo terminé metiéndome sola a otro curso, ¿no? Obviamente. Y ya creo que ya desde, de ahí, el profesor que tuve, este, Jorge Flores, que él era egresado de la Escuela de Bellas Artes, él, él me animó en realidad. Irina, te veo, este, que tienes condiciones, habilidades. O sea, a mí siempre me había gustado como dibujar, pintar, como se decía, pero no lo veía, no pensaba en estudiar, no sabía ni, ni, ni de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Entonces, mi primer contacto, así como que ya pensé en estudiar, fue por el curso que llevé en el Mali, ¿no? Y ahí conocí más gente, me contaron de la Escuela de Bellas Artes. Y entonces, desde ahí ya, ya empezó, o sea, empezó a decidir a mí que sí podría estudiar porque en verdad me gustaba, ¿no? Me gustaba y no me veía quizás en otra cosa ese momento. Y por suerte mis, mis papás me apoyaron, ¿no? Y así, así empezó lo del arte. Eres uno de los pocos casos que los papás los ayudan. Y eso, en todo caso, consideras tú que en esa, digamos que estamos hablando cuando ya estabas en el colegio, en la secundaria, ¿no? Pero antes de eso, digamos que la mayoría de tus aficiones o de tus gustos estaban de alguna manera vinculados al arte o también, en todo caso, al deporte? O consideras que no fue determinante lo que habías hecho en la niñez? No sé si es determinante, pero yo creo que ahí pude experimentar cosas, pero sin saber, sin ser consciente de que, ah, quiero estudiar esto, ¿no? ¿Qué pasa? La familia de mi papá, de parte de mi papá, son artistas, pero no, yo no tenía mucho contacto con ellos, ¿no? O sea, los veía quizás de vez en cuando, entonces no me, no me, no había mucho esa cercanía, entonces yo no era como que por ahí, ¿no? Yo creo que ha sido un poco un paso a paso y la vida me ha llevado al final a elegir estudiar arte, ¿no? Yo creo que igual el colegio fue un momento como de poder experimentar, sin querer queriendo, ¿no? O sea, de ir viendo por ahí si me gusta, pero no lo tenía claro. O sea, obviamente, no era niña todavía, no chica, entonces no, no lo tenía claro ese momento, ¿no? En todo caso, si la familia de tu papá era, o sea, se dedicaban al arte, imagino que no hay un nexo, un vínculo entre tu vida y la vida de tus familiares. Por lo tanto, no puedo decir que esto, pues, sea una cuestión como que estás inmersa dentro de un universo artístico, cultural, y eso influye mucho en el desarrollo del niño, ¿no? No lo podría decir, pero en todo caso, digamos que era una, termina siendo una cuestión muy personal tuya. Y eso, cuando ya estás luego en el Museo de Arte y de ahí a la Escuela de Bellas Artes, creo que hay un tránsito mayor porque una cosa es que te guste hacer arte y otra cosa es que quieras ser un profesional del arte o quieras ser artista. Sí, de hecho, o sea, como quien, o sea, cuando entra recién a la escuela, o sea, todos, la clásica es dibujar, pintar, ¿no? Y claro, fue un, los primeros años sí fue un momento de cuestionamiento, ¿no? Si yo era buena para esto, porque yo siempre he sido como muy exigente conmigo, entonces sentía que a veces no era creativa, pero era proceso de aprender. Y eso es lo que creo que a veces no, cuando estamos recién estudiando, te comparas mucho, quizás no ve que tus amigos, ah, les va mejor, que son más creativos, qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que eso me pasó a mí un poco y al principio, pero dije, bueno, sí me gusta y sigo. No, no, creo que yo no, o sea, no, al principio me lo cuestionaba porque me costaba aprender cosas y entender cosas como básicas, este, de lo que ese momento estaba aprendiendo, pero de ahí me di cuenta que al final era un proceso, era un proceso que en verdad pasamos todos. Creo que a algunos es un poquito más complicado, creo, quizás, y a otros les es más fácil, ¿no? Pero ya creo que esos, o sea, son procesos quizás de hecho muy personales, ¿no? Y yo creo que eso también de ahí en el camino influenció, yo iba a entrar a pintura, y cuando pasé por la especialidad de grabado, que nos hacían rotar por todas las especialidades, me gustó y me encantó, o sea, yo dije, acá me quedo, ¿no? Porque me gustó porque sentía que tenía mucha libertad, ¿no? Igual tuvimos libertad en todo, pero me gustó lo que podía hacer. Entonces, este, yo creo que ahí se fue afianzando lo que quería seguir con el arte, ¿no? Sí quería dedicarme a eso, ¿no? ¿Lo veías en ese momento como, en todo caso, entiendo desde la preferencia hasta el hecho mismo de decir, wow, esto es lo que quiero hacer toda la vida? Sí, o sea, al menos yo siento que el grabado me conquistó, ¿no? Me acuerdo cuando estudiaba, recuerdo bastante a un amigo de otro año, creo, me decía, ay, ustedes en grabado pueden hacer un montón de cosas, me gusta cómo son, o sea, la creatividad que pueden desarrollar, ¿no? Porque de hecho desde el comienzo podíamos hacer cosas súper libres, ¿no? Creativas, no capaz teníamos que seguir ciertas pautas y procesos que creo que también son importantes, no sé, en dibujo, perdón, en pintura, escultura, era como la figura humana, ¿no? Tenía que de ahí pasar por el retrato, cosas así, ¿no? De hecho ahí la gente, uno explora, ¿no? Pero en grabado no había eso, quizás antes en la Escuela de Bellas Artes había eso, pero cuando yo ingresé nos dejaban ser libres, o sea, habían cosas específicas que teníamos que hacer de acuerdo a la técnica, pero creativamente podíamos explorar. Entonces yo creo que eso a mí personalmente me ayudó, y creo que lo mucho que hemos pasado por grabado, ¿no? Ya dependía, si algunos querían hacer cosas más de figura humana, retrato, o sea, en verdad podíamos hacer lo que quisiéramos, y la riqueza de las técnicas, de lo que podíamos lograr, creo que eso fue como afianzando, ¿no? Lo que podía lograr visualmente fue afianzando el hecho de querer seguir estudiando o decir, esto me voy a dedicar, ¿no? Y dime, y claro, y la idea de, bueno, tenemos toda tu formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Durante todo ese tiempo, el objetivo es aprender lo más que se pueda, porque creo que cuando uno está en la universidad, cuando uno está en la escuela, el objetivo es tratar de aprender lo más que se pueda, ¿no? Porque entiende que cuando salga ya prácticamente no va a tener tanto tiempo para dedicarse a aprender cosas. Entonces, el aprendizaje, el compartir, el experimentar, ¿cómo pudiste tú sostener todo este aprendizaje sobre materiales, técnicas, formas, experimentación? Y luego el hecho de ir construyendo poco a poco tu identidad plástica o tu identidad creativa. Bueno, mi caso, de hecho, yo siento que personalmente, que lo he contado antes cuando he hablado de eso, es que yo en la escuela me faltó, siento yo que me faltó más experimentar, porque ya me había metido a hacer algo en la temática, una temática específica, que es como lo que desarrolla hasta ahora. Se podría decir que ya desde ahí estaba como trabajando esta parte de esta temática, ¿no? Y creo que eso, al ser media minimalista, de hecho sí me encontré en el camino con momentos complicados, ¿no? Que me comenzaban a decir, Irina, prueba otro tipo de imagen para que puedas experimentar más, ¿no? Entonces yo sufría, ¿no? Yo sufrí un poco, pero era un poco la terquedad mía también. Entonces en el camino igual trataba de ir practicando, ¿no? Para ir logrando más cosas. ¿Qué pasa? O sea, de grabado no es solo que sea técnica, pero sí hay bastantes procesos químicos también. Entonces sí era importante poder aprenderlos lo más que se pueda para cuando salgas, en teoría, salgas de la escuela, ya al menos tengas como una base, porque en verdad ahora con tantas cosas que hay es como que digo, hoy me falta aprender más todavía, ¿no? Y esa es la verdad, pero ya eso ya depende de uno, ¿no? En el camino uno va experimentando más. Y yo siento que igual el tema de la experimentación o cómo ha ido como afianzando ya ciertas cosas de mi lenguaje, ¿no? Ha sido desde la escuela, ha sido como un proceso. Yo sí lo siento muy procesual. Entonces ha sido un pasito a pasito. Y en el camino he ido probando más cosas, ¿no? Que me gustan, como la ilustración. Pero también mi trabajo al final tiene que ver un poco de ilustración, pero de una manera, o sea, pero lineal, ¿no? Si hablo de la parte ya quizás visual, ¿no? Entonces yo creo que de ahí he tenido un laxo de que no hice nada de arte, ¿verdad? Porque saliendo, me encanta, en la escuela nos enseñaban algunos cursos sobre diseño gráfico. Creo que específicamente tenía que ver con grabado. Entonces a mí me gustó también el diseño. Y yo hasta ahora, o sea, yo trabajo en diseño gráfico, he estudiado algunos, este, en algunos institutos, algunos cursos de diseño para poder aprender más. Y paralelo ya, creo que recién comencé a hacer arte, ¿verdad? Yo salí de la escuela en 2007. Y el 2000, desde el 2014, más o menos, 13, 14, comencé ya a meterme poco a poco el arte, ¿no? Porque yo he trabajado en el área de diseño de diferentes editoriales. O sea, que capaz no tenía ni que ver con lo que yo hacía, ¿no? Pero yo creo que era parte del proceso, ¿no? Y ya de ahí darme cuenta que no, o sea, no puedo seguir, no, no era, no era, no era muy feliz haciendo eso, ¿no? O sea, sí lo puedo hacer, pero no durante todo el día, todos los días, ¿no? Y siempre hubo esas ganas de querer meterme a hacer arte, ¿no? Tenía cosas, bocetos que había guardado y poco a poco lo fui retomando, ¿no? Entonces creo que cada quien tiene su proceso y en este caso, y para muchos creo de los que egresamos en mi año, no todos se dedicaron exactamente al arte así como tal, sino pasaron años porque la gente obviamente se ponía a trabajar, ¿no? Como muchos, ¿no? ¿Qué hago ahora? Y creo que eso es importante que ya desde que uno esté estudiando, o también la institución misma, ir preparando a los alumnos para qué vas a hacer, ¿no? De qué vas a, cómo vas a, no sé, puedes comenzar a imprimir cosas para otra gente, ¿no? ¿Qué sé yo? O dedicarte a esto, ir viendo más o menos, o la mucha de la gente se metía, o sea, trabajaba en ilustración para editoriales, ¿no? Entonces creo que yo cuando salí de la escuela en verdad estaba un poco perdida. Entonces lo primero que se me apareció la oportunidad fue trabajar en una editorial en el área de diseño, y entonces fue ahí poco a poco, pero también me ayudó a ver que esto no es lo que quería hacer siempre, ¿no? Finalmente, bueno, yo lo veo de esta manera. Eso es como que en la vida de un artista es parte del proceso de experimentación. Considero que hay un abanico de muchas posibilidades. De hecho, que cuando uno termina la carrera, lo primero que quiere hacer, o cualquier carrera en general, quiere trabajar, ¿no? O sea, quiere trabajar, producir. Lo que muchas veces no entienden, no sé si los que estudian o la sociedad en general, es que desde mi punto de vista, obviamente, los artistas no tienen, o sea, no son una profesión como las demás, o sea, como todas aquellas donde uno puede entrar al sistema administrativo o al sistema, no sé, pues, institucional de las empresas. Considero que hay, y estoy en ese proceso de tratar un poco de hurgar en esa definición, ¿no? En el hecho de que creo que el objetivo, o en todo caso el camino, más que el objetivo, es el emprendimiento, ¿no? Considero que hay mucho de artista relacionado con marca, considero que hay mucho de artista relacionado con producto, mucho de autosostenimiento, o sea, de autosostenibilidad, y que eso al final, o sea, con el tiempo, se va convirtiendo en elementos que van existiendo dentro de una sociedad, y que luego toda la comunidad en general va uniéndose a ella y va formando lo que nosotros queremos de alguna forma, que es fomentar el tema de la identidad, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros mirar a nuestra sociedad si es que no entendemos cómo funcionan las mentes de nuestra comunidad, y no es que todos en general, sino específicamente los artistas, ¿no? Y con ello involucro a los pintores, escultores, grabadores, danzantes, bailarines, actores, actrices, o sea, todo un gran abanico de universo que además considero que para la sociedad en general no debería ser solamente actividades de verano, considero que deberían ser actividades nutritivas durante todo el año, ¿no? O sea, el cerebro humano no puede funcionar toda la vida con matemática o toda la vida con comunicación, tiene que necesariamente tener deporte, actividades artísticas, incluso hasta espacios para comunicarse, para socializar, o sea, todas esas cosas finalmente forman parte del abanico tan grande que es la identidad. Y en tu caso, por ejemplo, el camino de pronto, y considero además que no eres la única que ha desarrollado ese proceso, todos de alguna manera hemos estado involucrados, hemos tratado de llegar a esa etapa, ¿no? A esa situación en la que hemos tenido que hacer un montón de cosas para luego llegar a decantar en algo personal, ¿no? En algo que finalmente siempre nos ha gustado hacer, ¿no? Que es el arte. En tu caso, dirías que después de todo este tiempo, ¿esa experiencia ha sido nutritiva en la propuesta plástica que ya tienes desarrollando? Creo que sí, al final sí, ¿no? Todo suma, ¿no? ¿Sabes? Y aparte también es como que uno se organiza, ¿no? Sabe, los tiempos también, ¿no? No es como algunos ya piensan que el arte, ay, estás en tu taller, que venga la inspiración, no. O sea, eso también se trabaja, ¿no? No es porque, ay, hoy día me siento mal, no puedo creer. Claro, puedes tener dificultades ese día, pero en verdad es como que ya yo tengo, por ejemplo, mi método, ¿no? Entonces yo ya poco a poco voy empezando ya y entro y me sumerjo. Yo luego así me sumerjo en lo que quiero hacer y las cosas van saliendo, ¿no? Y así como de la nada llegan ideas o imágenes a mi cabeza o a muchos, yo creo que a todos les pasa eso, ¿no? Y las vas anotando, ¿no? Un poco, creo que me ayudó también a sistematizar, ¿no? Un poco eso, ¿no? También a ser responsable con cosas de tiempos, ¿no? Cumplir, no sé, qué sé yo, ¿no? Yo creo que eso me ayudó y también yo creo que es, al final, como lo comentas, estas cosas nos alimentan y son parte de, ¿no? No sé, conoces también gente, ¿no? Que son de otros rubros y eso es bueno también, ¿no? Es igual, yo no todo el día voy a estar hablando de arte, ¿no? Me interesan otras cosas, puedo hacer otras cosas, qué sé yo, ¿no? Es parte de, ¿no? Solo que al final en el tema de arte sí a veces es como que es otro rollo, se podría decir, ¿no? No es como que tuvieras este, que estás en otra carrera, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Yo lo veo así. No, definitivamente, yo por eso justamente decía que hay una frase, todos los caminos llegan a Roma, es la primera, y la segunda es que si en el tiempo, cada vez que haces algo, terminas, no sé si retornando, dando la vuelta o llegando al mismo punto, significa que lo que estás haciendo está bien. Lo que pasa es que de pronto las circunstancias como que no te ayudan y tienes que reformular ciertos aspectos de tu vida, ¿no? para que finalmente aquello que decidiste hacer, pues sea aquello que te va a brindar no solamente la satisfacción personal, profesional, sino también la economía para poder alcanzar una vida plena, ¿no? Entonces, pero no descarto el hecho de que no es solamente aquello que nos gusta y hacerlo porque nos gusta, sino porque también de alguna forma tenemos que involucrar a la comunidad, ¿no? Porque si la comunidad no nos mira en realidad como debería mirarnos, entonces va a haber simplemente una desconexión entre lo que queremos, entre lo que hacemos y entre lo que la sociedad mira o quiere, ¿no? Entonces, ahí yo te preguntaría en todo caso ya para pasar a un siguiente nivel, has tenido una muestra el año pasado, el 2023, y ahí podrías decir, y obviamente vamos a mostrar las imágenes luego, o sea, en el proceso, cuéntanos un poco la experiencia que ha significado para ti el tener esta muestra y evidenciar el trabajo personal identitario que has desarrollado a lo largo de tu carrera hasta ahora. Bueno, esta muestra que tuve el año pasado, ahorita nomás, en el Museo de Grabado de Lipna, de hecho fue muy importante, ¿no? Pues es mi tercera muestra individual y yo creo que ahí se ha podido ver, o mucha gente también me lo ha dicho, o sea, todo el trabajo, o se ha visto más cuajado mi trabajo, ¿no? No es que descarte lo anterior que he hecho, al contrario, es parte de, pero acá sí se ha podido ya ver capaz todos estos años de trabajo, ¿no? De hecho ha sido una muestra que ha tenido varias, muchas piezas, más de lo que pensé que no iba a llegar en un momento, pero yo más o menos ya tenía organizado y planteado, ¿no? Y cuántas piezas iba a mostrar porque de hecho era un espacio grande. Entonces, de hecho siento que esta muestra ha sido bueno como una vitrina también para que otra gente me conozca o vea mi trabajo, ¿no? Y también ha sido ya una manera como de ya, donde se ve creo que ya más sólido, ¿no? Todo lo que he ido trabajando. De hecho sí, ha sido, de hecho mucha felicidad, de hecho tensión también en el camino, de hecho para, porque uno se cuestiona en el camino cosas, ¿no? Llegar a tiempo también, ¿no? También me, al final después me enfermé, nadie sabe eso. Nadie sabe que después me enfermé, porque fue de hecho, a pesar ya que tenía avanzado prácticamente la mitad de los trabajos, igual de ahí he estado como dos meses dedicada a crear, a producir, ¿no? A producir lo que me faltaba de la muestra, cuando ya dije, ya este es el último trabajo porque lo miré así ya, acá terminé, ¿no? Este, ya había sido como una constante estar, estaba muy metida en eso y ya después vino el bajón, se podría decir, pero de hecho ha sido una experiencia muy buena, ¿no? De hecho ya trabajar con un museo también, es el método que hay, ¿no? Los procesos, también entender eso, ¿no? Que eso era lo que yo no sabía muy bien cómo funcionaba, ¿no? Entonces ha sido interesante también, sobre todo eso, los procesos que yo quería aprender más, ¿no? Claro. Eso más que todo, ¿no? Y de hecho las cosas que me han traído después la muestra, ¿no? O también que me ayude también a hacer este más conocido mi trabajo, ¿no? Esta etapa en tu vida profesional, ¿qué significa? En términos identitarios, artísticos. Yo creo que de hecho es consolidar, que mi trabajo ya, o mi carrera, por decirlo de alguna manera, es como que se está consolidando, ¿no? Eso es lo que yo siento, ¿no? Y bueno, también me lo han comentado, general, pensando en mi trabajo y en el espacio, ¿no? Lo que me dieron la, me hicieron la invitación para exponer ahí, que de hecho fue muy bueno, ¿no? Cuando me dijeron dije, ya, genial, ¿no? Y ya a partir de eso comencé a ver lo que podía presentar, ¿no? Que ya había venido pensando qué iba a ser para mi siguiente individual, pero ya cuando me dijeron ellos, ya, genial, ¿no? Fue como afianzar, consolidar, ¿no? Todo el trabajo, ¿no? Y ahora, tu experiencia profesional, que bueno, la has ido madurando, has tenido tu última exposición el año pasado, la vida profesional de Irina es todos los días producir, te estás dedicando a otras cosas también, aparte del diseño que me habías comentado hace un rato. Ahorita no estoy produciendo, pero ya empiezo ya para mandar a unos concursos que tengo que seleccionar a cuáles puedo enviar. Y estoy también como capacitándome en cosas de temas de diseño que también los puedo insertar para el tema del grabado, que eso es lo que me gusta, ¿no? Poder combinar. Y más que todo eso, ¿no? Ahorita produciendo tal cual, ¿no? Y ordenando cosas que tenían varios pendientes, ¿no? También con los talleres, que siempre los talleres están todo el año, ¿no? Ahorita está un poco complicado los talleres, pero igual siempre estoy, los talleres están todo el año, ¿no? Entonces a eso también le estoy, sigo con eso, ¿no? Publicitando, ¿no? Para que salgan. Y aparte lo del diseño. Yo estoy trabajando siempre capaz en diseño, o ciertos proyectos, proyectos específicos en realidad. Cosa que no lo publicito, sino gente que ya sabe que yo trabajo en diseño gráfico, y también diseño de páginas web. Entonces por ahí también siempre estoy trabajando en eso, ¿no? Pero no, la gente, la mayoría de gente no sabe, ¿no? Ya, pero de todas maneras, bueno, este es un espacio en todo caso para que la gente se entere qué es lo que estás haciendo. Se me ocurrió una idea, de pronto, por ahí que la podemos ir madurando, ¿no? Está muy de moda este tema de los feeds. Entonces de repente podemos hacer una colaboración ahí entre algunas impresiones que podamos hacer entre tu obra y el canal, que me resultaría interesante. Claro, lo podemos conversar y lo vemos. Habría que conseguir un auspiciador y déjame esa parte a mí. ¿Ya? Así que... Y de ahí lo vemos. Así que, bueno, muchísimas gracias. En todo caso, Irina, ya se nos está acabando el tiempo. Pero, bueno, nada, decirte, felicitarte primero por tu trabajo. Muy bueno. Gracias por la entrevista. Y la pregunta que le hacemos siempre a todos los invitados, ya como un elemento recurrente siempre, es a qué se resisten los artistas. A qué se resiste en este caso, Irina. Bueno, yo creo que me resisto a dejar de no... O sea, a no dejar de crear a pesar de que la situación o ciertas cosas se crucen en el camino, ¿no? A pesar que las cosas se pongan un poco complicadas, me resisto a dejar de hacer arte, ¿no? Muchísimas gracias, Irina. Y unas últimas palabras que quieras dedicarle a los oyentes. Gracias por la invitación, Marco. Siempre es un placer poder compartir un poco lo que uno hace, ¿no? Los procesos, ¿no? Que capaz la gente no conoce mucho, ¿no? Y nada, espero que ya se dé más adelante la próxima entrevista, ¿no? Y estamos en contacto igual. Gracias a todos. Irina González, 50% Bárbaro. Nos vemos en la próxima entrevista. Chau.